Sanjada y divina 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 No tienes yo que Con un te como ve Acá ya no chabuaya Como te digo Con ella Se va a caracuera Nevegón La droga de bien mono Ay la anima Y que la pata La negra Que la puente ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.